¡Gracias! Gracias mi corazón Bueno, esto nace desde el mismo corazón de nuestro padre Cuando hace un tiempo me habló en mi lenguaje Porque el Señor nos habla a sus hijas en el lenguaje que conocemos Soy asesora de imagen de profesión Tengo 25 años en el ministerio Y mi llamado siempre fue claro Restaurar la imagen de la mujer De acuerdo a la imagen y semejanza de nuestro Dios Cuando estudio asesoría de imagen me doy cuenta De que en la Biblia habla de vestiduras espirituales Que así como yo instruyo a la mujer en verse hermosa En tener un guardarropa inteligente En que ponte esto y no te pongas aquello La Biblia tiene el mismo lenguaje cuando se habla de vestiduras Entonces desde el Génesis Antes del Señor enseñarnos cualquier cosa Habló de la imagen Fue de lo primero que el Señor habló Después que Él crea todo María y me gustó lo que tú dijiste De que nosotros tenemos que ser originales Y que tú has venido a romper eso Claro que sí Para que no imitemos o seamos clones Claro Ese es mi lema En mi compañía secular Pero no hay nada secular señores Es un trabajo donde yo Abrí este departamento de vestidas de gloria Porque yo decía cada mujer que me venga a pedir una asesoría de imagen Se va con Cristo Al igual que cada hombre Entonces mi lema es En un mundo de clones Te ayudo a marcar la diferencia En un mundo de clones Te ayudo a marcar la diferencia Agarra eso Porque dentro de lo primero que el Señor nos habla Es que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Entonces de dónde emana mi imagen Mi imagen viene de mi creador Amén El enemigo puede ver Y así como yo me tengo que despojar del viejo hombre Como hablan colosenses Yo tengo que volverme a vestir Revestirme De todo un guardarropa espiritual De que Dios tiene para mí Entonces ese ha sido el engaño del enemigo hoy día Decirle a la mujer Tú no te sales de esta cajita Tú no vales más que esto ni que aquello Poderoso Y te comentaba que le decía ayer a un pastor Me decía Ah, pero entonces la mujer va a hacer lo que No, no, no Yo estoy diciendo dentro de lo que cada quien considera Es decoroso y modesto Que se vista dentro de todo el esplendor De la gloria que Dios puso en ella Claro que sí Porque el enemigo Lo que quiere quitarle a la mujer es su femineidad Oyes, escucha esto Porque cada atributo que hay en ti Es necesario para tu familia Yo le decía a esta bella dama Que me encanta como ella está vestida Gracias Muy original Su uniforme ella lo hizo único Amén Entonces Dios quiere que así tú seas única En tu ministerio En lo que haces ¿Cómo te vistes? ¿Cómo representas a tu padre? 100% ¿Cuántas mujeres hay aquí dicen yes? Yo soy original No soy un clon ni una fotocopia Yo soy original Claro Porque entonces cuando el enemigo te hace copia Te está quitando las armas espirituales que tú tienes Entonces a la mujer lo único que se le ha dado son dos roles ¿Eres mamá? Y dentro de la iglesia eres guerrera Entonces los demás atributos que están quedándose enterrados Entonces nosotros tenemos a través de cada experiencia de mi vida Porque no ha sido fácil Son 25 años de ministerio Aprendí a quitarme ropa Que como Adán y Eva Se hicieron rapidito para cubrir un área que no queríamos entregarle al Señor Pero cuando yo dejé que el Señor me vistiera Cuando yo me di cuenta de ese guardarropa que Dios tiene para mí Entonces comenzó a cambiar mi vida Y halló a poder reflejar la gloria de Dios Poderoso ¿Dónde podemos encontrar y leer tu libro desde principio a fin, mujer? Vestidasdegloria.com Vestidasdegloria.com Slash libro A su orden Muchísimas gracias por esta amena entrevista Que nos has brindado a nuestra casa de OVM En esta ocasión Para mí un placer Bendecimos tu vida y ministerio Gracias Y que el Señor las vista de su gloria Seguimos con más aquí en Esfolit 2021 Gracias, gracias a todos 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 Gracias, gracias a todos